hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores el presidente de lidón o sea el presidente del béisbol de la república dominicana manda advertencia a las estrellas orientales en cuanto a su estadio estaremos hablando de gleiber torre que teme no seguir siendo un jugador de los yankees de nueva york y estaremos hablando de alguna de las estrellas o ex estrella de grandes ligas que estarán tirando la primera bola en el juego de exhibición entre los rey de tampa bay y los mediarroba de boston este 9 y 10 de marzo en la república dominicana así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones el en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se integren de lo que estamos haciendo aquí en este canal gracias a todos ustedes por el apoyo que me están brindando día a día vamos rumbo ya a los 41 mil suscriptores en este canal recuerden que nuestra meta principal es poder llegar a los 100 mil suscriptores para poder obtener nuestra placa de youtube y tenerla siempre como motivación para seguir trabajando de ahí en adelante así que espero con todo espero por tu apoyo o cuento con tu apoyo así que si estás viendo esto y no te has suscrito suscríbete dicho esto señores que ya le puse mucha sospita vamos a hablar de los dominicanos o ex leyenda de grandes liga que estarán tirando la primera bola en esta serie dice por aquí los media roja de boston y los rey de tampa bay se enfrentarán en el primer juego de mlb world tour 2024 estos dos equipos de la liga americana protagonizarán y la dominicana de dominican republicans civil la serie en la república dominicana este día se dio a conocer a una pareja de leyendas de la mayor y béisbol que serán invitados especiales para el evento se trata de nada más y nada menos que dos salones de la fama de los media roja de boston david ortiz y pedro martínez quienes se encargarán de realizar el primer lanzamiento del encuentro el estadio quisqueya juan marichal será sede de este magno evento en la república dominicana con bombo y platillo la mayor y béisbol mlb anunció que david y pedro martínez se encargarán del lanzamiento ceremonial del juego 1 de la mlb dominican republic series la leyenda de grandes ligas serán la cercana del primer picheo premio a que se cante play ball del juego entre boston y los reyes de tampa b de exhibición el estadio quisqueya juan marichal albergará una serie de dos partidos correspondiente al sprint training este evento forma parte de mlb world tour 2024 el cual está conformado por múltiples enfrentamientos a lo largo de la temporada como parte de la promoción de béisbol de diversas latitudes del mundo o sea el equipo o la grande liga está llevando juegos a diferentes partes del mundo lástima que a nosotros los dominicanos no tocó juego de exhibición pero tener figuras o tener un magno evento como estos dos equipos grandes ligas que puedan jugar en tu país esto ya lo hace especial dice aquí de la siguiente manera la mlb anunció también que además de contar con la presencia de miembros del salón de la fama como david y pedro martínez el medio artístico se dará cita en el evento en su comunicado dieron a conocer que nati natacha cantante de música urbana es la embajadora de la serie y que el cantante el alfa el jefe se hará cargo del primer lanzamiento del juego número 2 o sea de marzo 10 los medias rojas de boston y los reyes de tampa bay llevarán una muestra de la mayor y béisbol a la república dominicana liga mayorista dominicano como rafael dervers josé siri brian bello entre otros jugadores podrán jugar frente a sus compatriotas o sea podrán jugar frente a su fanaticada y eso es algo señores genial porque muchos de ellos siempre han soñado de que sus jugadores o sus fanáticos lo puedan ver jugar en vivo pero como la mayoría no puede tener el privilegio o papá dios no le ha dado el privilegio de poder verlo en un estadio de grandes ligas lo podrán ver en un juego allá o dos juegos allá en la república dominicana necesidades para pedro martínez y david y que estarán lanzando el lanzamiento de la primera bola y en el segundo partido lo estará tirando el alfer jefe pasando con otras informaciones vamos a hablar señores de gleiber torre tiene gleiber torre teme que este año sea el último con los yanquis de nueva york tras seis temporadas en la mlb jugando para los yanquis de nueva york el segunda base venezolano gleiber torre teme que este 2024 sea su última temporada vistiendo el uniforme de los yanquis de nueva york ya que al final de este torneo se convertirá en agente libre el club hasta el momento no le ha ofrecido una extensión de contrato en una entrevista con chris kirchner de el atletico desde el sprint training de los yanquis en tampa bay florida torres o gleiber torres envió un contundente mensaje a su actual organización de cara al inicio de lo que pudiera ser su última temporada 2 en el conjunto de los yanquis y él lo puso de la siguiente manera i want to be a yankee for life leiber torres esto fue lo que puso el comunicador o periodista dice por aquí ahora en español quiero ser un yanqui de por vida manifestó el besátil infielder de 27 años de edad nacido en caracas venezuela capital de venezuela he convocado dos veces al juego de estrellas con los yanquis de nueva york de igual manera gleiber torres reconoció que actualmente no le no la pasa nada bien ya que constantemente recuerda que ésta podría ser su última temporada con el equipo de los yanquis de nueva york y dice él de la siguiente manera para culminar con esta información no puedo mentir a veces creo que éste será mi último año aquí y esto no me deja tranquilo y que ahí está señores los numeritos de él son los siguientes durante seis temporadas en la grande liga todas con los yanquis de nueva york patea un promedio de 267 de por vida 334 de promedio de envasarse 454 de slogan además de 123 cuadrangulares y 378 carreras impulsadas en 734 juegos en temporada regular que han disputado o que ha disputado con el uniforme de los yanquis de nueva york yo lo único que le puedo decir es que se enfoque en poner una buena temporada y depende de lo que haga en esta temporada quizás su pesadilla se acabe dicho esto vamos a pasar con la siguiente información y es una de las informaciones principales de este contenido y es que señores presidente de la lidón del béisbol de la república dominicana le manda advertencia a las estrellas orientales que deben de arreglar su estadio o de lo contrario tendrían que buscar otro lugar donde jugar así como lo oyen así empezamos dice por aquí durante una charla larga y tendida con el cronista deportivo y director de prensa de los toros del este víctor báez el actual presidente de la liga del béisbol profesional de la república dominicana lidón vitelio mejía ha lanzado una seria amenaza al equipo de las estrellas orientales en caso de no cumplir con un importante requisito la próxima temporada de acuerdo al presidente de la lidón si las estrellas orientales no mejoran la calidad del terreno de juego de su estadio tetelo vargas en san pedro de macorís podrían verse obligados a buscar un nuevo recinto para disputar la temporada 2024 2025 o sea el mensaje fue contundente o la advertencia fue contundente porque realmente señores este año fueron muchos los bochornos que pasó ese estadio gente publicando de cómo se llenaba de agua los los crujaos no servían el terreno de juego vuelto un etcétera las gradas es sucia increíblemente señor increíblemente donde juegan personas que también son grandes ligas oigan esto el terreno el terreno de san pedro de macorís no está apto para iniciar una temporada de nivel de béisbol de nosotros lidón expresó la máxima autoridad de la pelota invernal quisqueyana respecto respecto los ajustes que la franquicia de las estrellas orientales deben hacer debido al pésimo estado del estadio que presentó el estadio tetelo vargas durante el pasado torneo se llovía se inundaba todo señores eso era eso parecía un estadio de 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 público donde todo el mundo juega cabe señalar que el torneo pasado el estadio de las estrellas orientales se vio en muy mal estado sobre todo en el área del outfield el cual lucía deteriorado y combate varios baches que podrían haber causado lesiones importantes a los jugadores la cual afortunadamente no sucedió nada de esto las estrellas orientales fue uno de los clubes que más destacaron en la en la pasada campaña logrando avanzar hasta la serie final en la que sucumbieron ante los tigres del liceo cuya organización representó a la liga de la república dominicana en la serie del caribe 2024 con sede en miami florida la cual fuimos derrotados por el equipo de venezuela así que ahí está señores y telio mejía presidente de la lidón del béisbol de la república dominicana manda tremenda amenaza de que si no arreglan el estadio de san pedro del de telo vargas san pedro de macorís tendrían que buscarse otras instalaciones para poder jugar la temporada 2024-2025 de la lidón me gustaría saber señores su opinión al respecto creen ustedes que está bien hecho lo que ha hecho el presidente de la lidón creen ustedes que debería hacerse ya meterle manos a la obra de ese estadio todos sus comentarios son importantes nos pueden dejar por ahí debajo así que como siempre los invito a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto señores bendiciones y nos vemos hasta la próxima